Voy a empezar, lo vamos a grabar Bueno, pues vamos a empezar con una práctica se llama lista Vamos a empezar con una application window vamos a llamar lista y pues ya saben lo de cajón es ponerle título, icono, entrarlo en la pantalla vamos a ponerle título, lista icono icono, flash patch luego se sienten esta práctica la vamos a dividir en dos partes aquí de una vez vamos a ponerle getContentPaint le vamos a poner setLayup, absolutLayup y me falta el de centrar que es el preféreme ahí está miren, esto ya es lo de cajón que es ponerle el icono ponerle el título y centrarlo en la pantalla vamos a compilarlo para que lo podamos ver y ahí está, es nuestra interfaz de siempre una ventana así de les recuerdo que lo estoy grabando para que ahorita se los voy a subir a YouTube y ya lo van a tener disponible ok, entonces miren vamos a ver el nuevo elemento que vamos a ver ahorita el nuevo elemento que vamos a ver ahorita se llama aquí está, se llama totalis entonces lo vamos a arrastrar y este está curioso está curioso porque cuando lo arrastras y lo insertas se crea así, miren lo tenemos que hacer más grande hasta que salga un cuadro blanco un cuadro blanco así, miren ahí está voy a repetir este procedimiento para que lo vean lo voy a eliminar lo vean cuando lo arrastro lo suelto se queda como un punto y vean que tiene aparece cuando miren, lo voy a dar al zoom para que lo vean aparece ahí una flechita una flechita pero miren quiero que vean a que se quede sentido aparece 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 para hacerlo así y les debe aparecer de color blanco si se ve de color blanco si ok, miren este, lo vamos a poner este elemento aquí y acá vamos a poner un text file acá arriba un text file y le vamos a poner vamos a poner como label nombre nombre aquí vamos a ponerle nombre vamos a quitarle el zoom y ahí está bueno, ¿qué quiero que haga? bueno, quiero que cuando escriba aquí un nombre y le dé le dé un botón que diga agregar se coloque el botón se agregue a la lista aquí le vamos a dar un botón agregar ahí está está el text le vamos a poner de una vez variable txt nombre y vtn agregar ah, caray ya le puse variable global vtn agregar ahí está jlist también le vamos a poner lst nombres tenemos este vamos a convertirlo todos a variable global variable global nos faltaría este y ahí está pero miren miren eh la lista la tabla el combo lista tabla y combo utilizan algo llamado vean model aquí está model voy a hacer ahorita como que el el procedimiento para agregarle valores miren vamos a ponerle valores le voy a poner rené juan pedro jona chris ahí no lo hagan no lo sigan o sea nada más es para que vean como agregué elementos ya la lista tiene elementos no pero ahora quiero que vean como se agregó vean todo lo que hizo todo lo que hizo agregó ese código y miren agregó y dice agregó todo este código que está por ahí miren y el chiste que aquí hay un array de de texto de texto un array y vean como lo agregó pues está bien raro no entonces esta es la forma de agregarlo no esta es una forma ahí lo que hizo como digamos lo que hizo eclipse es generar todo ese código pero si ven la propiedad model que recibe ahí vean por favor recibe model ya se me pusieron esos emojis la canción va de nuevo a ver ahí set model ¿qué tipo de objeto recibo? ¿qué tipo de objeto recibe? Aldo ¿qué tipo de objeto recibe? está en pantalla un list model exacto entonces vamos a ponerle aquí list list model model igual a new list model este es el tipo de objeto que me pone vamos a agregarle le voy a agregar la librería a ver déjame ver si lo escribí bien list model y efectivamente si está bien pero no creo que el model no es no me aparece la librería de este objeto bueno me dice me dice vean me dice que hay dice que se lo quiero cambiar por abstract list model por content model o por default list model creo que el más ideal sería default list model entonces vamos a ponerle aquí default list model y default ahí está vamos a agregar y vamos a agregar la librería ahora si me pide agregar la librería ya está ya creé el modelo ahora fíjense model pero bueno aquí lo estoy creando de esta forma aquí 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 en esta parte pero lo voy a crear de forma global como lo pongo de forma global hasta acá arriba ahí está vale entonces el model ya es global ya lo reconoce en cualquier parte del código model punto vamos a ver miren aquí como nos pide agregar elementos a ver quiero que lo vean voy a hacer un zoom dice ¿cómo agregas elementos? dice puedes usar ¿qué dice ahí? dice pues tiene varias opciones dice tenemos agregar agregar pero nos pide una colección nos pide agregar un elemento y aquí tenemos que poner el objeto del elemento agregar ¿ya lo vieron? este creo que sería el método ideal entonces ese es el que vamos a utilizar entonces voy a borrar esto ahora vean le vamos a poner un evento al botón agregar la idea es que yo cuando le dé clic al botón agregar agregue un elemento a la lista esperen ahí le agregué mal el botón el elemento a ver vamos a darle clic derecho action action perform ya lo agregó ahí está el evento y fíjense le vamos a agregar aquí le vamos a decir model punto add element aquí le vamos a poner lo que tenga escrito en el nombre txt nombre punto punto get text ahí está ya lo agregamos y ahora simplemente le vamos a decir la lista lct nombres punto set model es model model ahí está entonces agregamos elemento al modelo y el modelo lo agregamos ahí a ver vamos a ver si funciona le voy a poner rename le doy agregar y qué pasó agregar 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 que agregó no eso es como funciona la lista ahora ya que sé que ya funciona el de agregar pues obviamente le puedo agregar aquí uno de borrar por ejemplo le voy a agregar aquí uno de borrar le voy a poner btn btn borrar ahí está ahora como lo programo pues le agrego un evento y aquí simplemente le haría lct punto nombres punto set model a lo mejor le voy a poner null puede ser así y txt set text y agregamos cerramos así vamos a ver si funciona el este no vamos a poner un nombre le agregamos 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 y le doy borrar si borró si borró lo de arriba pero no borró el modelo entonces qué qué significa que lo estamos haciendo incorrectamente lo estamos haciendo mal entonces qué podría hacer aquí pues bueno podemos generar vamos a ver qué explorar qué métodos tiene la lista por ejemplo tiene que ser un método como borrar elementos puede ser con r luego vienen con r remove o algo así o clear puede ser clear a ver me dice no tenemos ningún método con remove 6 clear a ver clear no no hay nada a ver ahí estamos explorando si ustedes no lo ven lo van a hacer zoom para que lo vean ahí están los métodos que tiene disponibles esta lista por ejemplo este es para cambiar la fuente del texto location maximum next name preference set repos muchos 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 set value y aquí ya se acabaron los métodos set entonces ya los que siguen no son métodos set entonces no hay ningún método para borrar pero bueno lo vamos a borrar a fuerza miren como lo hacemos vamos a generar un modelo según un modelo diferente vamos a ponerle model 2 le vamos a poner otra vez set model model le ponemos model 2 y ahora vamos a volvemos a probar vamos a ver vamos a darle agregar 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 y luego borrar ya se borró si yo vuelvo a escribir debe de iniciar desde cero ups no error falla entonces aquí le vamos a dar ya se que lo vemos que vamos a hacer model punto es el que tenemos que borrar ah miren si tiene una opción de ir borrar quiero que lo vean ahí ir entonces borramos el modelo y se lo asignamos entonces ya le dejamos así y vamos a ver vamos a ver compilar nuevamente vamos a darle ahí agregar 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 borrar y si vuelvo a agregar debe de agregar desde el principio si funciona pero borrar y ya se agrega no también puedes ahí ya funciona correctamente ahora siguiente paso llevamos dos líneas de código aquí tres líneas de código acá y una de acá son seis líneas de código ahora lo que vamos a hacer es voy a poner un label aquí al ladito voy a poner aquí un label obviamente por cuestiones de tiempo no le voy a dar mucho estilo mejor sí porque si no vamos a darle un border line border unos tres pixeles redondeado ahí está ahí está y ya nada más quiero que vean un evento de la lista un evento de la lista es el evento es add aquí vamos a buscar el evento miren bueno ¿cuál es creer que este sea en el evento? miren aquí tenemos este tenemos este ¿cuál creen que sea el bueno? puede ser hasta hasta mouse click it list selection puede ser este ¿cuál sería el evento? miren es el evento para la lista puede ser list selection vamos a probarlo dice value chains vamos a darle click nos lleva aquí y ahora lo que quiero hacer es que miren en el label este label le voy a poner un nombre de variable le voy a poner lbl hola ahora vamos a ver el evento de la lista aquí está y nada más le voy a decir lbl hola punto ctex vamos a poner hola más el nombre de la lista punto gec select puede ser volume bueno puede ser esta opción vamos a ponerla a ver que tal nos sale y también voy a poner agregar el botón borrar que también me borre ese label label hola punto ctex cerramos y así lo borramos entonces vamos a compilar para ver cómo funciona ¿no? bueno a ver voy a darle zoom para que se vea vamos a poner que aquí yo pongo René le doy agregar agrego agregar agrego pedro agregar selecciono Juan dice entonces lo que acabamos de ver lo que acabamos de ver es el evento de la lista o sea cómo cómo estamos agregando elementos a una lista y luego cómo agregarle un evento a la lista para que seleccionara algún elemento de esa lista eso es lo que estamos haciendo ahorita entonces la idea de estas prácticas es ir viendo cómo se maneja cada componente cada componente les pareció difícil esta práctica les pareció son a lo mucho unas menos de 10 líneas de código bastante entonces nada más es para el manejo de la lista estamos viendo dos funcionalidades aquí cómo agregarle elementos a la lista borrar vean cómo se borra todos los elementos ya queda bien hasta ahí sería todo chicos de esta pequeña práctica se llama lista nos llevamos miren ahí va el tiempo 16 minutos listos